Hola, hola chicos, estamos de vuelta a tercer mapa de la primera minatoria del día de hoy entre Rainbow Seven y LGD De momento te rake el conjunto chino que ha empezado apretando Efectivamente, el LGD que todo el mundo pensaba que íbamos a ver el primer día de competición Finalmente ha hecho acto de presencia, ha costado, han tardado en llegar Pero por fin parece que ya están aquí pasando por encima del conjunto de Rainbow Seven Las dos primeras partidas, hombre, por supuesto, también hay que recordar que esto no ha terminado Que es un mejor E5, que todavía queda opciones a la revancha O sea, Rainbow Seven que pasa al lado rojo, pero todavía queda dar mejores sensaciones de lo que hemos visto en los dos primeros mapas, champi Claro, cuidado con Rainbow Seven porque acaba de llegar su momento de la noche Altas horas de la madrugada en Latinoamérica, pero Rainbow Seven llega a ese power spike del 0-2 Que ya les valió para hacer el reverse sweep en la final de la LLA contra All Night Y también les ha valido en fase de grupos para conseguir la igualada y quedar en ese tercer puesto Que les daba opciones de llegar al mejor de 5 Pero antes de entrar a este tercer mapa vamos a hablar de las opciones del LGD para ganar la serie Que son bastantes, así que vamos al Drive to Victory de Mercedes Y es que el LGD Terrac es un equipo muy distinto en los mejores de 5 Hay que tener en cuenta que en la Liga China no juegan ni un solo mejor de uno durante toda la temporada Esperábamos que el equipo mejorara de cara a esta parte del play-in Pero sin duda el cambio ha sido completamente gigante Bueno, en este caso lo que estamos viendo es que sobre todo Pinut ha encontrado su versión un poquito mejor De lo que hemos visto en la fase de grupos, sigue por supuesto también que es uno de los grandes responsables De que el equipo esté aquí, y cuando digo aquí me refiero al campeonato del mundo No directamente a los mejores de 5 Y hoy está dando también bastante el callo para seguir hacia adelante con su equipo Marc también lo destacábamos, sobre todo con el combo que nos ha dado con Rakan en el primer mapa Ha sido completamente clave, quizás a veces haya algún que otro error por parte de Kramer Pero en general el conjunto está dando una cara bastante mejor de lo que vimos en los mejores de uno Algo importante de cara a esta serie yo creo que es eso, que le están dando más importancia a Marc No había sacado a la Leona hasta esta partida de desempate contra V3 Hablábamos de que era su mejor pick, o al menos así había sido durante la LPL Pero había jugado Brown, había jugado Rakan y no le habían querido dar todavía a la Leona La sacó en el partido de desempate, buena actuación para él La ha sacado también en el segundo mapa de este mejor de 5 Y es que cuando las cosas se ponen serias el equipo de LGD parece que de momento es capaz de responder Bueno pues nada, vamos a ver si a esto lo terminan cerrando con un bonito 3-0 para el conjunto chino O en cambio los chicos de José de hoy y tal siguen todavía con opciones de llevarse esta serie La cosa está complicada, cambian de lado, las estrategias que estábamos comentando nosotros Cómo afrontas esta tercera partida, cuáles crees que son los puntos débiles del draft para atacar al conjunto de LGD Y estábamos bastante de acuerdo, Wall, tú y yo, sobre el tema de la Oriana Que es un personaje que está como muy priorizado, que quizás tendrías que destacar un poquito más Porque al final también hay que decirlo, es uno de los personajes que parece que están volviendo a ser el tier 1 Que todos los años pasan en el mundial En este play-in está funcionando muy bien el Wombo Combo, están funcionando muy bien personajes como Grapes, Orn, Oriana Y es cierto que los equipos lo quieren priorizar, de hecho el equipo de LGD se ha dado cuenta de que baneando ese Orn Tienen bastantes posibilidades de encontrar un draft favorable, dejando por detrás a Axe Que ha tenido que sacar el Atrox en el segundo mapa y tampoco ha tenido una buena actuación Yo creo también que con esto deniegas mucho las posibilidades de carries inmóviles por parte de Leza Ha tenido una partida muy complicada con esa Ashe y sobre todo dejas a Pinu muy cómodo en Kindred Si el equipo de Rainbow 7 tiene que jugar ese Wombo Combo, el respiro de la cordera funciona muy bien para controlar las composiciones Y es que Pinu no tiene miedo en blindear esa game Yo creo también que aquí una de las claves es cómo va a funcionar el carril central Porque al final no solamente ya es si pique a Soriana, si no pique a Soriana, sino el tema de la prioridad Porque lo que estamos viendo es que todo el rato el conjunto de LGD tiene la prioridad en medio Que sí, ya está consiguiendo imponerse todo el rato a Long Y eso está habilitando el estilo de juego de Pinu muy basado en invadir, muy basado en buscar las cosquillas del otro jungla De hecho había gente que comentaba diciendo, hombre está jugando Kindred pero parece que esté jugando Lee Sin Por la ruta del jungla que hace y está sacrificando muchas veces su propio farmeo a cambio de adelantar a sus compañeros Pero oye, le está valiendo en el día de hoy, vamos a ver si esto se cierra con un 3-0 o seguimos teniendo serie después de este mapa De momento cambian de lado, por tanto va a cambiar la estrategia Rainbow 7 que sigue baneando también ese Twisted Fate No lo hacía en la primera partida, a partir de la segunda Se han dado cuenta de que tenían que quitarlo Luffy and Shen y probablemente Horn sean los vans del conjunto chino Veremos aquí también si Rainbow 7 decide quitar la línea, dejarla abierta, seguir baneando ese Renekton que ya baneaban en los partidos anteriores Van a ser ellos quienes quiten el Graves que ha piqueado José Deodo en las dos partidas de antes Así que esta vez va a tener que cambiar el pick, el jungla de Rainbow 7 Y hay un personaje que suele tener primero en medio en muchos matchups, que ha hecho en falta en esta serie Que va muy bien contra Kindred y es precisamente Zoe Bueno, es uno de los grandes desaparecidos en parte, pero precisamente fue a Lone uno de los que jugó a la Zoe Y le dio bastante buen resultado, si no recuerdo mal De todas maneras siempre hemos comentado que es un personaje bastante complicado de rendir O al menos complicado de acumular highlights, porque sí que es cierto que puedes empezar muy fideado Pero al final siempre hemos visto Zoe, por ejemplo como la de Febiben, que puede empezar 2-0, 3-0 Pero luego el equipo no sabe jugar alrededor de ello Las pompas que sencillamente no valen para demasiado Y los padeles estelar que nunca llegan a conectar Los últimos van son Lilia y Nidalee Eso nos deja al super mega MVP de la fase de grupos completamente disponible Y es que Or, lo comentaba Champi, estás subiendo de prioridad Una auténtica barbaridad, no pasan los años para el herrero Es cierto que en el playing posiblemente el nivel sea un poco más bajo Por lo tanto personajes simples como estas de Wombo, como que comentábamos Van a tener el winrate un poco más elevado Pero también es verdad que eran los desaparecidos En la top lane, en esta fase de picks y bans Baneados todas y cada una de las partidas Orn y Renekton, que lo estaba enseñando el top laner de Rainbow Seven Al final se van a quedar con la Oriana Saben que es un pick bastante más importante Así que no vamos a poder ver esa foto de Dalón De momento ya nos falta otro personaje para Rainbow Seven José de Odo como siempre nos está enseñando el zag Pero dudo bastante que lo vayan a sacar Y menos tan pronto Ekarim estaría bastante bien Pero yo creo que se van a reservar la selección de la jungla por el momento Quizás la Evelyn aparece luego Vuelven a escoger Senna, dos carres inmóviles Pero el Wombo Combo está ya disponible para Rainbow Seven Si cierras esa rotación con Ekarim El draft es espectacular Al menos el combo para jugar alrededor de él El primer equipo en sacar este combo Fue precisamente Schalke 04 en Europa Y aquí LGD que repite, reinfide en esta Kindred Lo tiene muy claro Pinwood Se ha sentido cómodo con ella Está baneado Graves, está baneada Nidalee También Lilia Por lo tanto decide decantarse por la Kindred Lisin hubiera tenido un buen 2-2 con esta Syndra Pero no se siente tan cómodo después de la partida que tuvo En la fase de grupos del playing Y vamos a ver si Rainbow Seven cierra con ese cariño del que hablaba Cuidado también con la Syndra Que no lo hemos comentado tanto Pero otro personaje que le puede ganar la prioridad Así ya hablabas tú del Lisin de Pinwood Pero en realidad lo va a tener el amigo José de Odo Lo selecciona Rainbow Seven Han salido con todo Vivir o morir para ellos Y desde luego parece que por composición Se van a querer jugar esto a la pelea Yo creo que es una decisión tomada más con el corazón que con la cabeza También es cierto que a este equipo le ha funcionado Las veces que han decidido con el corazón Así que vamos a ver si pueden tirar de garra Banean también el Rack and the Mark Con el que se llevaba el MVP en la primera partida Todavía no ha escogido ninguno de los dos integrantes de la botlane El conjunto del EGD Pero es verdad que las principales opciones quedan todavía disponibles Yo vería un van de León aquí también Sigues denegando el engage Natylus es otra opción Pero parece que Shadow tiene preferencia Escoges tú primero O sea que podrías incluso banear uno para escoger el otro Sigues necesitando engage También un posible delivery para la bola de Oriana Algo que pueda acompañar al Disin Cuando acabe entrando en las peleas Se le acaba el tiempo al conjunto de Rainbow Seven Necesitan revelarnos Y finalmente va a ser Bardo Van de Bardo Hubiera funcionado muy bien el combo de Bardo-Kindred Ya lo había jugado el EGD En alguna otra ocasión Van de Camille en esa calle superior Veremos si deciden banear de nuevo a la calle superior Shen ya estaba baneado en la primera Yo creo que sí Que el segundo van Se lo deberían de hacer también a Axe Veremos si es ese Atrox Boliviar O incluso Kennen Que lo ha jugado también en varias ocasiones en Latinoamérica Vamos a ver si nos sacan también el Renéctor a relucir O bien Vance O bien como selección Finalmente optan por banear el Brown Que bueno podría funcionar bastante bien contra el Orn Y teniendo en cuenta que puedes redireccionar la definitiva de la Syndra Podría salvar más de una vida Pero no lo veremos En esta partida Turno para que Rainbow Seven Empiece a encarrilar su composición Aquí lo esperable sería quizás Que viéramos el pick de la top lane Ya que sabes cuál va a ser el matchup de top y de jungla Y dejarás el último pick para la posición de su port Puede ser Kale Va a serlo Para esa calle superior Por cierto el van de Brown Muy invisto por parte del EGD No lo estaba teniendo en cuenta Pero counter de Syndra Counter de Orn Hubiera podido llegar a funcionar bastante bien Y el combo con Senna Que es perfecto Normalmente es muy muy fácil Esas marcas de la pasiva de Brown Haciendo autoataque Q Autoataque Aparece Jin De nuevo para Kramer Uno de los personajes más seleccionados Por el tirador Durante toda esta fase de playing Y Mark Que tiene un amplio abanico de support Entre los que poder escoger Debería de poder jugar Leona Nautilus Parece de momento Se ríe el support del conjunto chino Pero Alistar Ha sido el support más dominante En toda esta fase del mundial Pues de momento siguen rotando Nos están enseñando ahora mismo a Lux Que te puede dar un 2 contra 2 Muchísimo más potente Pero al final yo creo que vamos a volver a lo de siempre Vamos a volver a una piedra Que pueda iniciar Y es que Mark En el día de hoy Parece que está bastante inspirado Y en este caso va a estar también iluminado por el sol Selecciona Leona Una vez más En esta serie Al mejor de 5 Que podría ser La última partida que jueguen En el día de hoy Si ganan Recordemos que jugarían mañana Contra el representante De la OPL Contra Legacy Pero Rainbow Seven Todavía no ha dicho su última palabra Nos están enseñando Más supports Y en esta ocasión Va a ser Seth Flexeado al carril inferior Salvo que veamos Alguna cosa extraña Y la que no acaba la posición de support Me gusta bastante Seth contra Leona Yo creo que el matchup Es relativamente sencillo Además la puedes quitar de encima A la hora de iniciar Ganar distancia Para el resto de tu composición Darle un poquito de espacios a Kayle Para que pueda jugar cómodamente Las peleas Y también sobre todo El combo junto con Oriana Si Seth es capaz de meterse En medio de la pelea Pues funciona bastante bien Como delivery De esa shockwave También a tener en cuenta Lo que comentabas Mark ha estado jugando Muy muy cómodo Durante toda la eliminatoria Y hablábamos De que no había podido sacar Leona Hasta esa fase de desempate En este mundial Y en esta serie de tres partidas Y lleva dos Bueno pues a ver Si no será la última En el día de hoy Podría ser La despedida para Rainbow Seven En este mundial Dando las últimas instrucciones El entrenador Partida de presión Partida tensa Están jugando mucho Pero como hemos dicho Varias veces No es una situación nueva Para ellos Ya se han enfrentado A estar a un 0-2 Una serie de mejores 5 Los entrenadores Que se saludan Y cada uno por su lado Champi Ya sabemos que tú quieres Que esto sea un 3-0 Pero vamos a dejar Que la gente sueñe Con una posible remontada Si no Buscando el reverse sweep El equipo de Rainbow Seven Buscando el milagro De momento Sonríe El entrenador saliendo Parece que satisfecho Con el trabajo que ha hecho De hecho pulgar arriba Abandona el stage Y vamos ya directamente Ya estamos viendo la pantalla de carga En el ordenador de AXE Arranca este tercer encuentro Entre LGD Gaming Representante chino Cuarto clasificado De la LPL Y Rainbow Seven Campeón De la LLA Latinoamericana Quiere seguir soñando La región latina Con enfrentarse En el mejor de 5 Al equipo de Oceania Que espera Al ganador de esta serie Que por cierto Ganar esta partida Supondría bueno Ahorrarse el deshonor De LGD Gaming De romper un récord Porque todavía no ha habido Ninguna región principal Que cayese En el play-in Desde la historia Que existe esta fase del torneo Pero podríamos ver Ese récord roto En el día de hoy Porque recordemos Que inmediatamente Después de esta partida Tendremos una pausa larga Pero en cuanto acabe Esta serie Mad Lions Se la juega Contra Papara Supermassive Una serie que se promete Bastante igualada Y que los leones Tampoco venían dando En la que venía LGD Habiendo ganado Dos partidos Los dos contra el mismo equipo Que es el que se había eliminado Y en el TZ Perdía contra Mad Lions Y posteriormente Perdería también el desempate LGD hacía lo mismo Pero con V3 Representante japonés Y es cierto lo que dices Ningún equipo De una región principal Se había quedado fuera nunca En el play-in En la historia del mundial Pero también es verdad Que históricamente Estaba Corea En este play-in Que históricamente El play-in funcionaba En un formato Completamente distinto Con cuatro grupos Y que 2020 Es un año especial Por eso estamos aquí En lo alto De la ciudad de Shanghái Suspendidos En medio de la nada Y no hay público Sí, bueno Las situaciones son raras En este 2020 Que parece que también Se han contagiado los resultados Pero nosotros ya Que estamos en la grieta Del invocador Por última vez Quizás en esta serie A lo mejor Tres veces más No lo sabemos todavía Pero LGD Que busca cerrar esto La vía rápida Con el 3-0 Rainbow Seven Buscando la remontada Al nivel 1 Que parece lo más Estándar del mundo Champi Ahí veíamos a Xille Y a Mark Sacando el icono WWE Xille Equipo donde estuvo La gran mayoría De su carrera Desde 2013 Hasta primavera De este año Donde fichaba por Dominus Que era precisamente El emoticono Que spameaba a Mark Mark Que fue su port de Dominus En segunda división Cuando el equipo Se llamaba Sinodragon Ascendió con ellos Se quedó con ellos Hasta que después de primavera Le dijo Xille Oye mira He visto potencial en ti Tengo una oferta Vente conmigo LGD Suena un poquito A lo mismo que hizo Perks con Caps Prácticamente Igualito Pero bueno Son historias Vantan divertidas El mercado de fichajes chino Es muy gracioso Porque parece que no hay nada Y de golpe El día anterior De que se hicieron El mercado de fichajes Sale todo de golpe Sí Como en el fútbol A la mínima que hay un movimiento Es como Vale Este equipo ha perdido a este jugador Por tanto tengo que fichar a este Bueno las cosas que no llegan a salir Cuando salió la historia De Jack y los portopisports Por ejemplo La gente que se llevó las manos A la cabeza Llamó bastante la atención Bueno es que el management De Invictus Gaming Es para hacer una serie Alrededor de eso O el caso Del support de Victory 5 Que ha llamado también Mucho la atención Un jugador que militaba En fanplash Lo quería Invictus Y fanplash dijo No no A Invictus no te vas Así que vamos a buscarte Otro equipo Entonces claro Estas cosas que tienen mucho peso En una liga tan competitiva Como es la LPL Y Spring Bull 7 Aquí esta vez intentando Disputar la prioridad de medio Alone Que ha sufrido mucho En todos los matchups En esta calle central Contra Sille Esta vez parece que con Oriana Puede estar un poco más cómodo Vamos a ver si el jugador Que venía A la liga latinoamericana Desde Brasil Teniendo una temporada Bastante buena A nivel individual Consigue Pues ganar la prioridad En este matchup Que le va a hacer falta Para jugar el 2 contra 2 José Deodo tiene un lisín Vas a buscar escaramuzas Vas a buscar Las cosquillas A esa kindre Lo más temprano posible Y sobre todo también Proteger un poquito A la Kyle en el carril superior Que la Sindra no pueda derrotar Que la kindre esté todo un rato Controlada Porque tienes la visión colocada Y aquí da un poco de miedo El escalado Que vaya a necesitar Accelerator Para llegar a ser relevante Sabemos que el nivel 11 Es muy importante Para la Kyle El nivel 16 Es donde realmente desbloquea Todo su potencial Pero José Deodo Lo hemos visto recurrentemente En este torneo Jugar mucho más Para sus ventajas Que no para las líneas Y para apoyar A sus compañeros de equipo De hecho Pino También un jugador Que juega bastante Para sus ventajas Y sobre todo para farmear Aquí está ya en la parte superior Buscando un dive sobre Axe La oleada Perfectamente stackeada Por parte de Lanji Veremos en que queda esto De momento José Deodo También invadiendo En la parte inferior Sabe que no está Kindred Estoy seguro De que el top laner De Rainbow Seven Está y es consciente De la que se le viene encima Intenta el equipo del EGD Sacar la primera Sangre ojito con la torre Podría acabar con la vida de Pino Perfecto esta vez Utilifal de este yol coreano Consigue la primera kill Para su equipo Empieza minuto 3 de partida Terra Golpeando el EGD Efectivamente Tres ganqueos en early En tres mapas Pero cuidado con José Deodo Que va hacia el carril central Sige esquiva la onda Sónica Gastando el destello Un poquito menos exitoso Pero algo positivo Para Rainbow Seven En estos tres primeros minutos Pues empieza también el EGD Con una ventaja De 500 de oro Y ese cangrejo De la parte superior Del mapa Para Pino Que está teniendo Mucha mejor serie En el día de hoy Con estos tres picks De Kindred Que todo lo que habíamos visto Anteriormente en el play-in Efectivamente Temporada dura Para él A nivel individual Muchas veces Sige se refería a él Como uno de los principales motores De este conjunto del EGD Mucha gente pensaba Que Sige y Pino No eran principalmente Los que hacían que el EGD Jugase el mapa Pero en este play-in Que se había quedado la cosa Un poquito más atrancada Un poquito más Bueno Fea A la hora de jugar el mapa Mientras vemos Como José Deodo Está incidiendo En el carril inferior Cramer y Mark Que lo saben Por supuesto Estaba guardeado Ese tribus Pero al menos Le da la seguridad Para poder hacer esto No sé si yo Si Mark se ha equivocado Pero al menos Le forza el destello A Alexa Vamos a ver Si el trastazo es suficiente Tiene que gastar el destello De forma defensiva Mark Pero desde luego Te sale positivo Teniendo en cuenta Que es el del support A cambio del del tirador No estoy del todo seguro Si Mark quería entrar ahí Realmente Porque además Tenían visión De José Deodo Que no había Ganado demasiada distancia O sea No se había ido del todo De la zona Todavía seguía por ahí Y al final Mark Ha tenido que utilizar El destello De forma defensiva Pues había metido En una situación comprometida Buscando ahora De hecho La cabeza del home Argentino De Rainbow Seven José Deodo Que se está quedando Con ese campamento De Golems Llega a la oleada También Pero no va a haber Dive Por cierto En esta calle inferior Utiliza el desmaterialífero De súbditos Mark Y consiguen aliviar la presión No hemos comentado esto Porque no había pasado Hasta ahora en el torneo Pero es Fasting Senna Si No va a farmear Senna Hemos vuelto A lo que era A principio del año La Senna Que no va a farmear Se compra el objeto de support Y se dedica a esperar Que dropeen almas Los minions Porque cuando no los farmeas Tienes más probabilidades De que salgan El oro Lo va a recibir En este caso Shado Que además ha optado Por cierto Con el teleportar Así que va a ser un personaje Que para estar en el carril inferior Va a ser un poquito más tanky De lo que estamos acostumbrados Vamos a ver que tal Se le da la estrategia Al equipo de Rainbow Seven Igual por eso Se reía el entrenador Cuando salía del stage Que es algo Que hacía mucho tiempo Que no veíamos Y bueno Senna fue nerfada En el último parche Aquí Kramer Que utiliza el limpiar Pero no puede quitarse De encima la W Podría estar en problemas El tirador coreano Shado Que quería utilizar la W Para acabar con él Todavía tenía destello El tirador de LGD Pero está solo Al 1 para 2 Y ya hemos visto Por ejemplo Que la partida de antes Leza lo ha matado El 1 contra 1 Y que además Bueno también hay que tener en cuenta Que Seth tiene el daño base suficiente Como para solearse Cualquiera de carry Más o menos A este minuto El solo Tiene el apoyo además de Senna Y cometía el error Con el limpiar Kramer Porque al final Tampoco ha sido demasiado importante Cooldown gastado Vamos a ver Si no lo puede castigar El conjunto de Rainbow Seven En los próximos minutos Pero tengo bastante curiosidad Por ver como va a funcionar Esta estrategia Que parecía Que estaba nerfeada Que parecía Que estaba olvidada Pero que Rainbow Seven Nos ha vuelto a traer a la palestra Mientras tanto Pinut con la clásica De sacar la tienda de campaña Si Pinut que vuelve a la calle superior Akfe Que no quiere saber absolutamente nada Del jungla del EGD Y Lanji acaba de conseguir La definitiva Pueden utilizarla para divear José de Odo está llegando Pero puede que llegue tarde Lanji de momento se espera Para forjar un objeto Se lo corta Axe No puede llegar a conseguir La itemización que quiere El top laner del EGD De hecho la oleada Es bastante pequeña Está esperando la siguiente Pero va a llegar José de Odo A la jugada Por lo tanto el dive Me parece imposible De conseguir por parte del EGD A una si Pinut Se queda Con el gol en gordo Y sube al nivel 5 Bueno al menos consigue José de Odo Desactivar la jugada Porque como vemos Todavía le quedaba Bastante camino Accelerator Para llegar al nivel 6 Lo acaba de desbloquear ahora Momento importante Momento bonito Para la Kaile Porque cada vez que sube Nivel 6, 11, 16 Su kit Es un poquito mejor Que el anterior Buscando escalar Lo máximo posible De momento la cosa Es un poco complicada 12 minions por debajo 14 minions Perdón por debajo En el carril superior Pero mientras tanto El equipo del EGD Que tiene la capacidad De jugar el mapa Más o menos como quiere Ya tenemos el dragón En la grieta del invocador Otra vez más Y hay que rescalcar Que de normal En la fase del play-in Hemos visto dragones Mucho más lentos Muchas veces incluso El primer dragón Viene después De hacerse el heraldo Pero en esta ocasión Pinut le ha dado Muchísima prioridad Durante los primeros minutos No debería extrañarnos También que veamos Algún intento De hacerse el objetivo Tempranamente para el EGD De hecho Pinut ahora mismo Pinguea que posiblemente José de Odo Le está intentando robar El buff a full Pero él quiere jugar Alrededor de esta botlane Donde Mark Todavía no tiene el destello Lo gastaba Prácticamente por error En la jugada anterior Pero eso significa Que el Eza tampoco Tiene este recurso Vaquea Shille Como mínimo Se mete en la niebla de guerra Y ahí va Mark Buscando la cabeza Del tirador de Rainbow Seven Shadow que lo quiere defender De toda la furia cargada Llega para también El curar por parte Del tirador de Rainbow Seven Pinut que se limita A limpiar el guardián Intentar preparar la set up Para el primer dragón De la partida Dragón de Océano Bueno pues vamos a ver De hecho no Va a decidir vaquear En medio del río Pinut O sea que de momento No va a haber objetivo Para el conjunto chino La prioridad eso sí Se la queda LGD Que tampoco deberían tener Un back demasiado bonito Porque aquí ya tiene El espadón en el inventario Kramer Y desde demasiado temprano Como para que tengas Demasiado más Vamos a ver que se pueden comprar Pero una ventana de tiempo Que parece un poco perdida Mientras tanto Nos ofrecen una repetición De lo que sucedía En el carril central Y es que esto me huele A que ha sido Un combo aquí De Alone efectivamente Que le forzaba bastante A Sige Pero ya está Y eso hacía que le marchara Y tendría que hacer Quizás por eso No hemos visto el dragón Claro por eso no hemos visto El dragón Y por eso también hemos visto La rotación de Alone Que justo después de esta jugada Se venía a apoyar a José de Odo Porque aparecía la marca de Kinder Acaba de desaparecer de hecho En ese gron Y Pinut se metía en la nubla de guerra Por lo tanto el equipo de Rainbow Seven Intuía Que podría estar buscando Esa marca de Kinder Estamos viendo también Al jugador coreano En todas las partidas Obsesionado Con conseguir stackear esa pasiva De momento esta partida Que lleva dos Si no me falla la memoria Es complicado Dos seguro Que son las que he visto Me gustaría que hicieran Como en la realización De Norteamérica Que te dicen Cuando te sale Hay un grafismo Que te recuerda Cuantas lleva En cualquier momento Pero bueno Oye Rainbow Seven Que se puede llevar El primer dragón En esta partida Se está moviendo Sige efectivamente Todavía no hay onda de choque Pero aquí puede haber Una teamfight El colapso La pinza que es buena Por el conjunto chino Kramer tiene abajo El telón disponible El dragón se lo va a quedar Rainbow Seven Pero ojito con la teamfight Que puede ser mala Está llegando también Alon En problemas Pinus la patada De Joseito de Odo Que es maravillosa Consigue la primera kill Para su equipo Destello de Chillo Para intentar escapar Protegido por la definitiva De Kramer Primer dragón Para Rainbow Seven Consiguen también La primera kill Para ellos Se colocan a escasos 400 de oro De distancia del equipo chino Parecía una situación complicada Parecía una situación difícil Pero al final Se salda de la mejor manera posible Para Rainbow Seven Por tres cosas La primera Te quedas el dragón Lo segundo Consigues un asesinato A cambio de prácticamente nada Y lo tercero Lanji venía andando Desde la top lane Perdiendo un montón del tiempo Porque no tenía el teleportar Eso significa Que Accelerator Está tranquilamente arriba Sigue habiendo una discrepancia Muy importante de minions En el carrer superior Pero ganas experiencia La onda de choque Que es buena Nos pone la repetición Bueno no pasa nada Vamos a ver Que es lo que sucedía en el dragón Porque lo aseguraba José de Odo Y esto no tiene mucha ciencia Todo daño encima de Pinus Le forzaba la definitiva Patadita para sacarlo Y aquí el atacu Que se quedaba vendida completamente Y han matado En la calle central a Shillo No lo veíamos la jugada Shillo utilizaba la definitiva Porque sabía que estaba En una situación muy comprometida Y quería conseguir la irrupción de fase Para intentar escapar De esa onda de choque Pero se ha llevado la kill Si no me equivoco Accelerator Que llegaba desde la calle superior Así que se ha quedado una kill Con Kale Muy muy importante esto Para el top laner De Rainbow Seven Y Kramer aquí Que intenta rebotar la oleada Salía muy mal La jugada del dragón Vamos a verlo repetido aquí Como utiliza a Shillo Esa ultimate Solo para la irrupción de fase Pero aún así lo pilla Prácticamente en el filo De la onda de choque El mid laner De Rainbow Seven Llegaba a Pinus A intentar defenderlo Pero muy muy fácil Accé Destello Y kill para él Juego arriba Que Pinus tiene el heraldo En el inventario No lo hemos comentado Pero esta torre Que va a ser pasto de los peces La va a derribar El conjunto chino LGD Estaba por la zona oriana Pero hay muy poco Que puedan hacer los chicos De Latinoamérica Para defender la estructura Consiguiendo una pequeña ventaja De oro En Sterling Game El conjunto de LGD Unos 1500 Accelerator Que va a necesitar todavía Más niveles El 16 es cuando De verdad Kale se vuelve un monstruo Pero el 11 Cuando ya tienes rango Es un buen momento También para ella Por cierto me gustaría destacar Lo mal que ha jugado Mecánicamente Pinus La jugada del dragón Intentaba meterse a robarlo Con la voltereta No pasaba el muro Y es donde lo castigaba Shadow Utilizando la E Para meterlo En una situación complicada De la que tenía que escapar Con Destello Ultimate Y lo sacaba perfectamente José de Odo Y es que es verdad Que Pinus está jugando mejor Esta serie Pero sigue muy por detrás Del nivel de sus compañeros Bueno y que en general También Pinus Está lejos De sus mejores días Vamos a decirlo también Eso ya No lo tenemos ni en cuenta Eso ya El rollo 2017 Los lisines De 13 kills 14 kills En una partida competitiva Han visto a Mac Que en el recuerdo Han visto a Mac Efectivamente El combo está ahí Hay bastante daño Por parte de Rainbow Seven Intentando ganar tiempo Con Leona Y teleportar Por parte de sus compañeros De equipos Pero la patadita es suficiente Vamos a ver si consiguen escapar De la zona Los chicos de Rainbow Seven La definitiva Doriana Para parar así Y flashea Encima Leza Pero parece que falta daño O no Porque viene aquí Absolutamente todo el mundo Recoge el asesinato Axe Le va a venir genial A la Kale Se quedaba fuera Del anillo de salvación De Kindred Que también va a acabar cayendo Y son Tres asesinatos en total Si no me falla la cuenta Para el conjunto de Rainbow 5-1 En el marcador De asesinatos Aguante R7 Todavía no ha terminado esto Querían baquear en el arbusto Y justo veían a Marc Moverse por ese río inferior Escrito con Kramer Muy adelantado Tiene destello también Limpiar el tirador del eje Pero Shadu quiere castigarlo Utiliza la definitiva Contra el muro Kramer que podría estar en problemas Gasta limpiar el destello Para esquivar lo BW Pero está llegando también José de Odo Holtelé porque es bastante bueno Por parte de Sillo Pueden darle la vuelta a la jugada Llegan abajo el telón Shadu muy debilitado El dispensador a los débiles Que es bueno Pero el teleport de Alon Corta completamente El intento del millenar Del eje de falla La onda sónica José de Odo Pero aún así van a poder acabar Con la vida del millenar chino Otra más para Rainbow 7 Suma y sigue 1-6 en el marcador Y se ponen por delante en oro Bueno pues nada Hablábamos del 0-2 Pobre Spy De momento parece que es bastante real Y las cosas están saliendo De cara para R7 Si es cierto Hay una igualada en el marcador Pero teniendo en cuenta La ventaja de objetivos La ventaja con el heraldo Las primeras La primera torre Y las placas Que se ha llevado el eje de Esta es una posición Bastante ventajosa Pero lo más positivo de todo esto No es cómo está saliendo Sino también Que estás proponiendo en el mapa Que es algo que quizás Veíamos que fallaba En los mapas anteriores Que esta vez Parece que han salido Mucho más a pelear Aquí veían a Mar Desposicionado Y no dudaban En forzar encima de él Aquí podía flashear Pero quería ganar tiempo Para darle la vuelta a la jugada Y José de Odo No duda Antes de que me la líe Gasto la idea del dragón Intento escapar aquí LGT le quiere dar la vuelta a la play Pero entre la onda de choque de Alon Que es muy buena El destello de Leza también Para cazarlo con lo de doble Esto es trágico Y el teleport Y efectivamente Eso Que es gastar la ulti básicamente Para nada Porque no consigues salvar a tu compañero Y desposicionarte sin destello Para que Shadow te haga esto Le da una fight A Rainbow Seven Que es clave Porque le estás dando Mucho oxígeno a su equipo Le has dado una kill también a la Kale Segunda para ella Y muy cerca del nivel 11 Que me atrevería a decir Terrak Es verdad que a nivel 16 El personaje lo consideramos un monstruo Porque ya ha llegado a late game Pero creo que el power spike Que tiene el nivel 11 Es incluso superior al de nivel 16 La gracia es que el power spike De nivel 16 Es el que todo el mundo se refiere Porque es el que te da más daño Pero el de power El nivel de 11 Es lo que yo llamo un poco De calidad de vida A partir de ahí Ya tienes rango No tienes tanto que overestendear Es mucho más fácil tradear Y claro No vas a reventar la teamfight Pero tu vida es mucho más cómoda Van a transicionar los niveles 12, 13, 14, 15 Y más cuando ya has completado Ese objeto El revolver geste Que ya tienes un sustain Bastante más importante Puede ser mucho más pesado En el split boost Y va a llegar un momento Donde Accelerator puede estar Todo el rato en una sideline Mientras tanto Mientras por tanto Por cierto Estamos viendo como LGD Se hace el dragón Pero lo que iba Puedes estar todo el rato en una sideline Le estás pegando a muerte A Ornn Y con sustain Le acaba ganando la partida Ojito aquí definitiva Por parte de Lanji Quieren que es Analeza Que había utilizado el de este En una jugada anterior ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Por parte del milenio chileno DLGD Perdón De Rainbow Seven Consigue la kill Mar sobre el Eze Mientras tanto En la calle inferior José de Odo Que va a solo killear a Kramer Llega el teleport Para intentar defender la torre Por parte de Shadow Uno por uno En esta jugada Pero Accelerator Sigue muy cómodo Y muy tranquilo En esa calle superior Nivel 11 ya para la Kale Y es lo que decimos ¿No? Del 11 al difícil Es verdad Que la travesía es muy larga Son niveles con mucha experiencia Pero con este rango extra Pues vas a poder jugar más cómodo Y el sustain Es que es Insisto Es muy pesado Pero es que puedes obligar A Orna A optimizarse una Warmog Como tercer objeto Solamente para ti Porque si no lo hace Lo que va a pasar Es que Accelerator Va a estar en una calle lateral Cualfiora Él solo En la línea Puseando a muerte Que viene el Or Le pego hasta que se tenga que ir Porque el Or está obligado a venir Quemar todos sus hechizos Para limpiar la oleada Y para entonces Con la cantidad de castigo Que le haces Va a estar a menos de la mitad de la vida Si no tiene una Warmog Puede coger una Wave Quizás dos Pero la tercera se muere Opinute que se está liando Empezaba el Heraldo Rota todo Rainbow Seven Quieren contestarlo Está llegando también Lanji Mark y Xille Esperando la zona La partida completamente loca Ambos equipos Peleando por absolutamente todo El Heraldo se lo ha quedado Si no me equivoco Opinute Y hasta intenta salir Con el objetivo Rainbow Seven Que se lo permite Objetivo neutral Para el EGD Prácticamente en el límite Pero esta ocasión El objetivo Que es muy diferente De la partida anterior No tienes tantas torretas Que sean cómodas Si es cierto Solamente ha caído La del carril superior Pero estamos viendo Le puede contestar todo el rato La prioridad Al conjunto de Rainbow Seven José de Odo Está haciendo la vida Muy incómoda Para varios de los miembros del EGD Porque quizás es el EGD El que plantea primero la jugada Pero esas patadas Esas ondas sónicas Están conectando Y están desequilibrando Por completo Los paneles del EGD No hay prioridad abajo No hay prioridad en medio Este Heraldo Va a tardar todavía En encontrar una forma útil De ser usado Lo decíamos Terrac muchas veces El corazón Suele pesar más que la cabeza Y José de Odo Está teniendo una partida Espectacular Con este Lee Sin Es el que más oro tiene De su equipo El segundo de la partida Solo por detrás de Lanji 3-0-3 Ha estado en 6 De los 7 asesinatos De su equipo Y ha sido clave En todo momento Si crees lo que decimos Aunque a veces Un personaje De cara a la teoría O de cara al entrenador Puede encajar un poquito mejor En el draft Si el jugador te dice Que quiere jugar algo Y más en un mapa De estas características Que es histórico para la región Se lo vas a dar Es que es un momento duro Es un momento de tensión Obviamente aquí siempre La gente en Twitter Comenta Uah es que este draft Hubiera sido perfecto Si hubieras hecho esto Pero claro Si tu jugador Estando en confort Que se suele decir En algo que quiere jugar Y que cree que tiene oportunidad De rendir mejor Va efectivamente Rendir mejor Pues al final La teoría es una Y la práctica es otra Es una de esas situaciones Que muchas veces Pues se nota bastante Cuando escuchas Las comunicaciones de los equipos La cantidad De información Que pueden llegar a dar Los jugadores Que influyen al final En la última decisión En la última elección Hoshi y aquí va quedando Creo que fuera del arbusto Tiene visión José de Odo No impacta la onda Sonica tiene también El filo de la noche Buscando letalidad con Lee Sin Muy muy agresiva Pero sobre todo Esa letalidad Lo que le permite Es poder entrar En las peleas Sin que Orn Leona El propio Jin Sindra Le puedan meter un problema Se envuelve aquí En el manto de sombras El equipo de Rainbow Seven Quería entrar José de Odo Hasta que no tienen La torre de medio Estas jugadas son un poco arriesgadas Si pero bueno Siguen intentando proponer Siguen intentando buscar cazadas Y si te fijas Por ese tipo de actitud Está todo el rato Lanji subiendo y bajando De la top Intentando regruparse en medio O al menos estar en una posición Donde si está Yuna Timfa Y su equipo gane tiempo Para que el Orn Acabe de llegar Llegando Haga la llamada Del dios de la forja Y le dé un poquito la vuelta Con esas iniciaciones Mientras tanto Pues Kayle En la vida de Kayle Está arriba No se molesta nada Viene Se farmea a las oleadas Intenta que rebote ahora Contra la torre Y mientras tanto Se va a hacer los golems José de Odo Que no tiene ningún tipo de miedo Marcando a los rivales Con las ondas sónicas Y la partida ahora mismo Que puede haberse estabilizado Un poquito Decías tú Que veníamos de unos minutos Muy muy locos Pero en un minuto Sale el siguiente dragón Grieta de nube por cierto Podría ser bastante importante Porque ciertos personajes De aquí se benefician muchísimo De la velocidad De movimiento adicional Pero claro El siguiente dragón Va a ser importante Que lo plenen Muy bien aquí Rainbow Seven Saben que están en un momento De la partida En el que Kayle está escalando Están cómodos Y han sabido enfriarse Han sabido pensar Estábamos viniendo De unos momentos Como hemos dicho Muy agitados Con mucho movimiento Y sobre todo Yo creo que la mayor muestra Ha sido ese heraldo Donde lo conseguía LGD Rainbow Seven Podía pelearlo Y han dicho Chicos Vamos a pararnos Nivel 12 para esta Kayle Tiene el heraldo Pero no lo está podiendo utilizar Y aquí José de Odo Pueden intentar acabar Con la vida de Pinnuth Saltaba ese filo de la noche Pinnuth que se quiere revolver Se quiere girar Llega también Leza al apoyo Está llegando todo LGD No debería de seguir No actives la Q José de Odo Estaba a punto de meterse En un lío Aquí el jungla de Rainbow Seven De nuevo con sangre fría Intentando defender el heraldo Que tira prácticamente A la desesperada LGD Porque no quedaba demasiado Para que expire ahora Es que al final Toda la vida también Que pierde Pinnuth Significa que La protección que puedes ejercer Para este heraldo Que aunque así Va a pegar el cabezazo A la torreta Es mucho menor Y esto efectivamente Hace que LGD No puede jugar tan adelantado Esos golpes Que le faltan a la torre Bien les podía haber dado Sille O bien lo podía haber dado Kramer Si estuviesen más o menos Agrupados Con un 5,5 real En esta ocasión No era así Por la cantidad de vida Que había perdido el jungla Que se ha ido precisamente Al cangrejo De la parte de arriba Para intentar curarse Porque en 7 segundos Aparece el dragón Aparece el siguiente objetivo Están todas las definitivas disponibles Pero esto puede ser clave Llamada del Dios de la Forja Iniciación de Lanji Quieren buscar la gafada Lo juega perfecto Shadow salvando la vida De la parte superior de la pelea Y mientras tanto Va a acabar cayendo Eso sí La kill se la queda Sille Leza y Axe Que van a poder sobrevivir Gracias a eso Utilizaba incluso la ultimate El top laner de Rainbow 7 Respetando en todo momento La definitiva de Lanji Aquí lo me hace perfecto también Mark Con esa llamarada solar Ambos equipos tanteando el terreno Ha perdido mucha vida El support del EGD Lanji tampoco tiene recursos La W de Kramer Puede haber sentenciado a Leza Acaba escapando Finalmente el EGD Que gana la zona del río inferior Rainbow 7 Quiere echarlos Para que no salgan el dragón Pero es que claro Está Mark muy tocado Si no queda tanto maná La bolding está buceado en contra También lo va a estar la top laner Realmente aunque hayas conseguido Un asesinato Si eres el EGD No estás en una posición De coin flipear Medio mapa por este dragón Al final es el segundo Para cualquiera de los dos equipos A cambio de eso Te llevas la torreta del carril central Que será muy importante De cara a los próximos dragones No has perdido demasiado La reducción de enfriamiento Puede ser muy beneficioso Para un equipo que cuenta Con Senna, Oriana Y sobre todo la Kale Pero de momento Tampoco es una pérdida dramática Yo creo que es clave Que el EGD Haya decidido no pelear Este dragón realmente Porque Rainbow 7 Venía de reventarles Prácticamente Aún así Pinut aquí puede intentar Cazar a Loan Está solo De hecho El millenio de Rainbow 7 Utiliza la onda de choque Para intentar escapar también El destello Pero Pinut Lo acaba matando Se lleva el Shadon Y gasta el respiro de la cordera Para aguantar Que bien lo ha jugado José de Odo Sacando el asesinato Sobre la cabeza del coreano Ahora tiene que escapar de aquí Y el salvaguarda También brutal Está llegando el teleportar Por parte de Axe No creo que cambie esto Absolutamente nada Rainbow 7 Que está jugando bastante bien Pero un poquito desesperado En alguna jugada Sobre todo el top lane Va a tener que rotar Alguien arriba O van a ceder por completo A la torreta de tier 2 Está Sille Y estas son las consecuencias Del teleportar de Axe Que no valía para demasiado Sille se acerca Recoge la estructura Mientras tanto El resto de R7 Buscando la del carril 1 Así que la del carril central Llevándose la de tier 1 Pero José de Odo Que no tiene miedo Absolutamente nada Le salta a Sille La cabeza La onda sónica Que era buena No tiene la ira del dragón Está esperando el cooldown Vamos a ver Se acierta Lo de Estello Muy bonito De Sille Alas ha dado la vuelta La tortilla Y son 700 de oro Que recoge el mid laner Del EGD Le va a venir muy bien Iba 1-3-1 700 de orito Muy rico Rainbow 7 Estaba jugando muy bien Se habían tranquilizado Y ahora de repente Están volviendo a ponerse nerviosos Es verdad que estás contra las cuerdas Que puedes verte fuera Del torneo Y que a veces Esto te lleva a cometer Ese tipo de errores No veíamos como en la fight Aunque Shadow se sacrificaba Para que Lanji No pudiera redirigir la definitiva Axe gastaba la suya propia Para intentar salvarse Luego el teleport Que te hace perder la torre de tier 2 Y aquí intentaba José de Odo la play Es verdad que venía jugando Un nivel espectacular Durante toda la eliminatoria No había muerto todavía Entendemos que lo haya buscado Al final Sille Se queda 700 de oro Iba 0-3 Y ha vuelto a la partida Es una pena ¿no? Porque al final La determinación que tiene Te hace ser muy blandito Es el filo de la noche Te da un poquito de vida Pero tampoco es demasiado Ni siquiera has mejorado las botas Mientras vemos La repetición Desde el punto de vista Del preview De Sille Y efectivamente Estaba de rebajas Y muchas APM Y ese destello Que al final Es lo que acaba sentenciando La vida de José de Odo Que lo intentaba Pero sin la ira del dragón Era muy difícil Ha jugado muy bien Sille Para no estar viendo Desde el principio Ha sabido volver a donde estaba Oye Yo estaba aquí Me están pegando Vamos a ver como gano distancia Utilizaba la E Y luego el destello Para esquivar la ambasónica Y rematarlo con la definitiva Me llamaba a mi la atención Viendo la barra de mana Mientras casteabas la fight Que digo No sé si tendrá mana para la ulti Pero estábamos viendo en el preview Que la ha tenido en todo momento Bueno Al final también A veces es un poco engañosa la barrita Porque como no vemos cuánto es Es un poco percentual Y tenemos a la llamada solar Encima de Orianna Esto pinta una kill muy sencilla Champi Está completamente solo El mid laner De Rainbow Seven Hace bastante pupa Encima de Pinup Pero la onda sonica De Lee Sin Que enhorabuena Mientras tanto en el carril central Kramer Que recibe las caricias de Sado Pero no hay daño suficiente Para acabar con la vida Del tirador del conjunto chino Rota Rainbow Seven Pero aquí no hay ningún tipo de negocio Cuidado con Syndra Que está esperando ahí En mitad de la jungla Podría encontrarse con el support De R7 Falla el combo También hay que decir Que este support Entre muchas comillas Aguanta bastante más De lo que estamos acostumbrados Importante limpiar de Kramer Lo ha utilizado De no haberlo gastado Probablemente hubiera podido morir Estamos viendo ha echado muy activo Esta partida También hay que tener en cuenta Que al ser Fasting Senna Tiene una itemización bastante avanzada Fíjate la diferencia de ítems Respecto a Leona Que no ha tenido La ventaja de farmear Y tenemos que tener en cuenta También que Rainbow Seven Está por detrás En el marcador de oro Y están esperando El nivel difícil de Acte Realmente el EGD Tiene ahora mismo La partida amarrada Rainbow Seven Va a tener que revolverse Y esperar ese late Es cierto que tienes la partida En las manos Pero ahora mismo Tienes un problema Bastante importante Con el nivel 16 De Accelerator También se junta Con el tema De que Kramer ha optado Por la itemización nueva De Jhin Que es Navaja de Asalto primero Y luego Cañón de Fuego Rápido Con lo cual Quizás tu única mejora De oro ahora mismo Es la cuchilla negra Cuchilla de Obsidiana Que tampoco es maravillosa Por supuesto Puedes tener el pulso de Luden En el inventario de Sille Pero tampoco es la mejora Que quieres Te gusta esperar normalmente Al Rabadón Para poder mejorarlo Y de hecho El midlaner ahora mismo Que está aquí esperando Spameando la cuna del arbusto Para ver si algún incauto Asoma por la jungla Parece que no va a ser así Porque todos los miembros De Rainbow Seven Tienen la mirada puesta En el siguiente dragón 200.000 guardianes Colocados por parte del EGD En la parte superior del mapa El Nashor tampoco Es el más rápido del mundo Por supuesto que Kindred Que lo puede tumbar Bastante sencillo Pero claro No hay ninguna razón Ahora mismo Para que Rainbow Meta el morro En la parte superior Ha mejorado ya La cuchilla negra La Angie Y no sería la primera vez Que vemos al torneo del EGD Mejorar un eco de Luden Incluso teniendo el Rabadón disponible Quiero decir Cuidado con las mejoras de Orn No, no, no Eso es culpa del midlaner A veces son un poco engañosas Llegaba aquí el ultimate de Leza Solo para ganar visión Pinus buscando la cabeza De José de Odo Que va a perder el filo de la noche Y el EGD Que vuelve a esconderse En esa niebla de guerra Allí a la ultimate Por parte de la Angie Quieren buscar la iniciación Sobre la cabeza del tirador Shadow que se inmola Se mete en medio de todo el mundo Y quiere aguantar con la W La onda de choque Espectacular Por parte de Laun esta fight Que puede ser buena Para el equipo latinoamericano José de Odo Que mete la patada Pero mientras tanto Kramer consigue acabar Con la vida de Axe Que había quemado la definitiva Y otra bala Se lleva por delante a Loan Doble kill para el tirador Coreano Leza En problemas Completamente enferrado Utiliza el destello Para que no pueda cazarle Leona Mientras tanto el EGD Que va persiguiendo la cabeza Del tirador de Rainbow Seven Debería de cazarlo Pinus ahí está Consigue impactar el autoataque Con ello el slow Pero está muy debilitado Pinus y no quiere arriesgarse A morir al 1 contra 3 Leza que se hace invisible Quiere ganar tiempo Para que pueda spawnear a Loan Para que pueda pelear su equipo Va a acabar muriendo aquí La kill es para Pinus El dragón debería de ser también Para el equipo del EGD Pero Rainbow Seven Puede replegarse Y no pierde demasiado Tampoco en esta fight No parecía nada malo El combo de R7 Pero es que las balas de Ginko En la definitiva Le han dado la vuelta A la pelea Se cargaba en Accelerator No gastaba el destello Para sobrevivir Porque estaba ceteado Si no me equivoco Y luego además La última bala Se cobraba la vida de Alon Con un daño de más de 700 Por suerte Con la presión En el carril central Y luego todo el tiempo Que ganaba Leza Evitaban que el conjunto chino Se hiciese el dragón Lo vamos a ver repetido En esta ocasión No parabas la cabra de Or Pero el CC de Leona Si que impedía Sabo hacer el combo De todas maneras Era bastante bueno Y si llegaría Muy pero que muy rápido Pero Accelerator Aquí estuneado Por la ulti de Leona Efectivamente Ya perdía la invulnerabilidad De aquí la última bala Se cobraba La vida del midlaner De Rainbow Y en la acción Tenemos acción en el directo Tiene que gastar el destello José de Odo Pero esto puede ser un colapso Que sentencie la vida De los chicos de Latinoamérica Llegaba el teleport del año Y que va a recuperarlo últimamente En cuanto la tenga Debería utilizarla El top laner del EGDA Y hasta 4 integrantes Del equipo chino En esta calle superior Pinus que no estaba Acafarachado Volta con la W También con la definitiva Del top laner de Rainbow 7 Va a acabar muriendo A pesar de ello Y la ultimate puede sentenciar A Accelerator Que la esquiva perfectamente Con el flash Prácticamente al límite Pero esta cazada Puede significar Baron Nashor Para el equipo chino Todavía está vivo José de Odo Por la zona Se pueden encontrar con Pinus Esto puede marcar aquí La diferencia Se acaban de cargar Acelerator Y no lo hemos visto La cuca impacta Va a saltar José de Odo Sabe que esto puede ser crítico Va a salvar a su equipo De momento el daño Que parece que está ahí A ver si lo marca con la segunda Cuando la patadita es buena Va a acabar con la vida del jungla Pero la jugada todavía no ha terminado Ahora mismo José de Odo Que está encerrado Entre dos torres Viene el teleportal de Sille La jugada que todavía está aquí En tránsito Se consigue librar Leza Pero todas las miradas Están en José de Odo Y no precisamente Por su estilo de juego Intentando hacer la épica Intentando salvarse Sabe que si cae igualmente el EGD Podría forzar el Nashor Leona Que aporta muchísimo CC Intentando mantenerse Alejado de esta fuente de daño Efectivamente no hay oleada No puede pivotar Está aquí todo el mundo del EGD Aguanta bastante más De lo que me esperaba Pero es que son dos tanques Lo que le están pegando a José de Odo Ganando algo de tiempo A la onda Sónica Que no marcaba Leona Recoge la kill En este caso Kramer Que le va a venir muy bien Y mientras tanto Residete estaba robando el azul En un guarda Así que los están viendo Tiene que va a quedar Leza Los va a buscar Kramer Alón que sale directamente Por la calle central Y lo bueno de esta jugada Es que no puede sacar el varón Nashor El EGD Van a tener 30 segundos Para intentarlo Pero de momento Tenían que esperar a Pinut Y José de Odo Que ganaba bastante tiempo Lo están pingueando Y Pinut ya respawneado Va directamente allí Recordemos que hay Home War Mientras vemos la repetición De lo que era El primero de los colapsos En la parte superior del mapa Intentaban aquí Cafar a José de Odo Lo esquivaba bastante bien Mientras vemos como en el directo Está intentando el Nashor El equipo del EGD Y aquí el escudo de Shadow Junto con la ulti De Kale No es el mejor timing Para utilizar la Axie Que acababa salvándose con el flash Pero posteriormente moriría Mientras tanto en el directo Nos van a enfocar la acción Porque puede intentar robar Los Rainbow Seven Ojito con Orianna Que no es la primera vez Que la Liga utiliza la onda de choque El Nashor la asegura a Pinut Llega a la definitiva Por parte de Kramer Y se lleva por delante Al midlaner de Rainbow Seven Esta es una catástrofe Para el Angie Que fallaba el ultimate Axie en medio de todo el mundo Respiro de la cordera Para salvarse Al final va a quedar En una anécdota Porque la kill Se lo ha terminado quedando El toplaner del EGD Se van a más de 5000 De ventaja Con Baron Nashor Rainbow Seven Contra las cuerdas Terrac Había que seguir esperando Pero el ritmo acelerado Al final le ha pasado factura Estamos viendo que nadie Absolutamente nadie Puede bajar a este or Que estaba tanqueándose Tanto a Leza Como la torre Simplemente para reírse Del conjunto latinoamericano Y es que claro Mientras la kill Esté muerta Mientras la kill No pueda pegar Esta composición DPS Lo que es DPS Pues no tiene Ahora con el Nashor Y cuatro personas El EGD Se cobra la torreta de tierdos Del carril central Y pueden rotar A la línea inferior Para reclamar Otra torreta más Sille Que ya ha pasado por caja No ha comprado un rabadón Pero sí que ha comprado Un bastón del vacío Que bueno Hay poca resistencia mágica En las filas de Rainbow Seven Quizás no es la mejor compra Pero igualmente La sindra va bastante bien Pese a lo mal Que ha empezado la partida Pase lo que pase Torneo espectacular De José de Odo Y de Rainbow Seven Al final le ha tocado Los emparejamientos Al mejor de cinco Contra uno de los mejores equipos Del play-in Como es el EGD Pero es que José de Odo Está rindiendo un nivel espectacular Incluso esta partida con Lee Sin Dándole muchos quebraderos de cabeza Bueno Se han llevado a Pinut En esa jugada increíble En los lobos Ya pero igualmente Sabe poco Sí Puede ser Es un poco Sube de acción complicada Porque es como decir Bueno El bracket es lo que es Te ha tocado contra el EGD Que todo el mundo decía Vale sí En el play-in mal Pero el B5 es otro rollo Y está siendo otro rollo Y está siendo otro rollo Pero había bastante ilusión En este roster de Rainbow Seven Sí es verdad Sobre todo al principio También un roster que ha tenido Altibajos Ese 0-2 Luego 2-2 Es verdad también que Hacían completamente la épica En su propia región No eran favoritos Lo era el Knights Pero al final El Reversweep En esa final Que nos traía aquí a Rainbow Seven Que ha hecho soñar A la región latinoamericana Aún no han dicho adiós Pero están Completamente noqueados El EGD Que va a acabar con esa torreta inhibidora De la calle inferior Lañi mientras tanto Manteniendo a raya Aleta y Acce Buscando el nivel 16 Todavía de Kale Se ha hecho un paseo Por el desierto increíble Esa transición del nivel 11 Del 16 Para el top laner de Rainbow Seven Todavía no ha terminado De hecho le falta un nivelito Pero es que seguramente No llegue nunca Porque busca el engage Encima del support de R7 La definitiva de Kale Para protegerlo Pero tampoco va a servir demasiado Porque no hace commit Por completo el conjunto Del EGD de la cabra Que no es buena Porque la frase aleza Pero las balitas de Jhin Le hacen auténticos estragos A la barra de vida Por supuesto Al menos consigue sobrevivir Y se va a refugiar en la fuente Pero es que la base de Rainbow Seven Está completamente en ruinas Cae el primer inhibidor Cae también el segundo Y ahora mismo Pinot Jugando como quiere A la desesperada Shadow Intentando aprovechar La velocidad de movimiento De la Q Para ponerse a rango Del parte caras El EGD que simplemente Va a hacer la vuelta De la victoria Han dejado la base en ruinas Van a reclamar el dragón Pero es que la partida Está completamente rota Pie y medio fuera Para Rainbow Seven Es verdad que en el play-in En el enfrentamiento Precisamente contra el EGD Ganaban de manera inverosímil En una partida Que estaba prácticamente perdida Robando sin jungla Ese alma de dragón de Oceano El alma de esta partida Que va a ser de nube Y no están siquiera cerca Los latinoamericanos Tienen dos dragones en su haber Mientras el EGD acaba de completar El tercero Va a tener que aguantar Rainbow Seven Sin dos inhibidores Y vamos a ver Si consigue llegar a Axe Con esta pequeña ventana Que le ha dado el EGD A ese nivel 16 Hay que tener en cuenta Que el EGD Todas las partidas que ha ganado Han sido de esta forma Ninguna la ha rusheado Sino que oye Mastican lento la comida Y van a intentar Ferrar de forma tranquila Pues cuidado La gente tragante Pero también te digo Que el nivel 16 Solamente por ser nivel 16 No sé si va a ser suficiente Para darle la vuelta Tres ítems A 8000 de oro De desventaja Más los mejoras de oro Que ya han aparecido En todos los miembros Del conjunto del EGD A excepción de Mark Quizás no son las más valiosas Pero igualmente Están ahí Es más poder de habilidad Aunque tengas el pulso de luz En el lugar del sombrero Es más daño en la cuchilla negra También en vida El filo infinito Filo fundido Ya sabemos Pega una auténtica barbaridad Así que la cosa es que Va a ser un auténtico milagro Pero oye A eso es A lo que se tiene que agarrar El conjunto de Rainbow Seven Ahí vemos la Kayle Que le quita más o menos 100 de vida Por cada autoataque A este Horn El Yermo Adaptable Es una compra Que no te puedes hacer Todas las partidas Pero de las que lo puedes hacer Se nota una auténtica salvajada Es increíble Lo poco que pega Kayle Simplemente por este ítem Además se va a curar Lange Con la Warmog Que están llegando los Super Minions A las torres de Nexo De Rainbow Seven Que están intentando defender El último bastión Del equipo latinoamericano Esa torre de la calle superior Han conseguido limpiar de momento La primera oleada También la que llevaba Con los Super Minions Y LGD completamente agrupado En esta parte superior Pueden intentar incluso divear Pinut que salta al muro Directamente se mete en la base Del equipo de Rainbow Seven Va a intentar salir también Aquí el lobo Que se bugueaba un poco incluso Intenta aguantar Rainbow Seven De momento la oleada Que la van a poder limpiar Relativamente bien con Oriana O al menos deberían Ahí está el canon Cuidado, voy a caer Y llega la iniciación Por parte de Shadow Van a intentar pillar La Kramer que tiene limpiar La llamada solar de Mark Que es bastante buena Definitiva de Lanji Que puede pillar hasta dos personas Pinut que sigue todavía en la base Sige buscando el stun No impacta Pero el knock up Es brutal por parte de Lanji Sige se queda la kill Shadow va a morir también Hasta aquí ha llegado El equipo latinoamericano LGD Que va a ganar la serie Dominando con un 3 a 0 LGD Que se va a enfrentar a Legacy En el siguiente mejor de 5 Buscando estar en el main event Se acaba el sueño latinoamericano Terrak 3 a 0 Por parte del LGD Que están en la siguiente fase Pues el primer medio 5 del día Que se salda por la vía rápida Derriba el Nexo LGD Ha llovido mucha crítica Ha sido un play in duro De hecho ni siquiera estamos viendo Tampoco que se alegran demasiado Por la victoria Para ellos esto es Respirar un poquito La presión estaba encima De sus hombros Y la cosa que iba muy mal En los primeros días De la fase de grupos Al final han salvado los muebles A última hora Hay que decirlo Te clasificabas Ganando un desempate Pero bueno En los mejores 5 Muchas mejores sensaciones Mañana volverán a jugar Como decía Champi Contra el conjunto de Legacy Ahí yo creo que sí que ya Nadie tiene dudas De que parten como absolutos Favoritos Para derrotar a los koalas Pero ya veremos Que pasa luego En la fase de grupos El grupo al que van Si se clasifican Es literalmente El grupo del coin flip Es el grupo C Con TSM Con Fnatic Y con Gen.G Y aquí vemos también La reacción Del equipo de Rainbow Seven Se agrupan Sonríen Ha sido una aventura bonita Por parte de estos chavales Que han ilusionado mucho Puede saber a poco Pero evidentemente Yo creo que en un futuro Recordarán Con una sonrisa Estos momentos Haber viajado a Shanghai Haber disputado el Mundial Y haber jugado un mejor de 5 Contra este auténtico equipazo Como es el de GD Gana 3-0 Nosotros Nos vamos a pausa Y enseguida volvemos Con el postpartido Con el postpartido Orange 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 El dolor El dolor El dolor El dolor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buen run. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Qué?